Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y candidato a diputado por la circunscripción 1, de la que es, digo, la circunscripción 3, de la que también es diputado a actuar. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, buenos días Alberto, Laura, Miguel. Encantado de estar con ustedes para compartir algunos comentarios que puedan ser útiles a la sociedad en este momento. Bueno, sobre todo porque estamos a 18 días de las elecciones. ¿Cuál es el panorama en la circunscripción 3? Mira, la circunscripción 3 del Distrito Nacional es un escenario de mucha competencia porque estamos básicamente rodeados de barrios muy populares. Somos quizás la celicienta del Distrito Nacional, lo que tiene que ver con servicios públicos, comenzando desde la sursa, Capotillo, Simón Bolívar, La Ciénaga, Gualei, Guachupita, todo estos barrios de la parte norte del Distrito, que lamentablemente los dirigentes políticos lo toman casi siempre como el basurero. Se terminan todas las actividades, nos dejan la basura en la calle y al final los gobiernos casi nunca toman en cuenta nuestros dirigentes para ser valorados en posiciones ejecutivas. Esa circunción número 3, somos 7 diputados, son 7 escurules y definitivamente el proselitismo ahí es diario a todas horas y de manera particular los partidos focalizan ese territorio dado el caso de la densidad poblacional que hay y dado el caso también de que la efervescencia política se siente con mucho más rigor ahí que en los barrios ricos como la institución número 1, la 2 que es una mezcla de ricos y de pobres y en la 3 solamente hay mucha pobreza y muchas limitaciones. Gustavo, en el día de ayer reaccionó el presidente Luis Abinader, reaccionó Leonel Fernández y otras figuras en torno a unas declaraciones que dio Danilo Medina comentando o promoviendo violencia el día de las elecciones. ¿Tú crees que se ha exagerado con esto? ¿O son válidas las reacciones? Mira Alberto, yo siento que los comentarios hay que ponerlos en el contexto que se desarrollaron. Danilo es un demócrata carta cabal y más que todo pienso que él estuvo imbuido por la falta de autoridad de la Junta Central Electoral para corregir errores el 18 de febrero. Para nadie es un secreto que lo que se dio el 18 de febrero con el espacio de intimidación que se dio en cada uno de los recintos electorales donde yo ese mismo día en la Escuela República Dominicana yo me atreví a publicar un comentario, un tuit cuando yo pasé a votar yo me di cuenta como que no eran elecciones como que eran proselitismo habían carpas, claro que sí, que la habían y había una estela de dirigente con chacabana blanca que es el típico, la típica vestimenta que usa el partido oficial para sus actos oficiales y yo me di cuenta y le tiré fotos yo de manera particular y la subí a las redes sociales y yo un poco eso me llamó mucho la atención el hecho de que la Junta Central Electoral no tuviera, no tomara carta en el asunto y peor aún, Alberto a través de los recintos electorales la policía militar electoral estaba al servicio al servicio de las autoridades del gobierno de una manera u otra de los funcionarios de los dirigentes a tal punto que los comentarios y los reclamos de la oposición ellos no lo oían y ellos dirían bueno, quien está en el gobierno que me pueden mandar a mí para Quimbamba eso no funciona el gobierno y por lo tanto ellos obedecían mucho más a los dirigentes del PRM es más a dirigentes nosotros que reclamábamos que se nos permitiera entrar porque teníamos todos los documentos para entrar se nos amenazó puedo decir un nombre Roberto Espinal un presidente intermedio de Villajuana tuvo casi al tris de ser apresado por un militar de la policía militar electoral simplemente porque él estaba reclamando su derecho entonces los comentarios del expresidente Aníl López se marcan básicamente a que la Junta Central Electoral quien es la responsable de tomar carta en el asunto prevé a todo esto y naturalmente nosotros estamos compelidos a cumplir con la ley pero también exigir yo siento que el reclamo del expresidente Aníl López Medina ya surtió su efecto lo surtió ¿por qué? porque hoy por hoy la Junta Central Electoral tiene que saber que eso la ley lo prohíbe y es la responsabilidad de la Junta permitirlo o no si hay en algún lugar una carpa abierta independientemente del comentario que el expresidente Danilo haya hecho la responsabilidad de la Junta es de la Junta y todos queremos todos los partidos queremos una masiva participación electoral se fortalecen los partidos se fortaleza la democracia y que gane el que se haya logrado el que haya logrado conquistar el amor de los electores que gane ese y la democracia seguirá pero luego de la resolución de la Junta Central Electoral llamó la atención del presidente Medina porque entonces parecería que hay poca confianza en que realmente la Junta le dé ejecución a esa resolución bueno lo que pasa que hay Laura hay cierta debilidad todavía institucional de la Junta Central Electoral para hacer cumplir la ley los fiscales electorales no se ven ahora ellos ellos han nombrado un responsable de recintos electorales para dirimir los conflictos de ese recinto y que bueno y ojalá que esto sea suficiente como para poder dirimir los temas que surjan en un recinto sin embargo la historia que hemos visto de las responsabilidades de la Junta deja mucho que desear por ejemplo la Junta ha auditado el nivel de gastos que tienen los candidatos por ejemplo en la exhibición exagerada de Valla una auditoría visual para ver exactamente cuánto se nos permite a nosotros gastar para tomar cartas en el asunto entonces siento que la oposición básicamente quien es que está en desventaja y por qué está en desventaja porque los funcionarios de la Junta son más proclive a aceptar o a a ser complaciente con el gobierno entonces en esa dirección nosotros que estamos básicamente ya con la experiencia del 18 de febrero nosotros hemos tomado las correcciones del lugar claro que sí nosotros las hemos hecho como partido pero también también estamos exigiendo que no al PRM a la Junta Central Electoral quien es la responsable de que el escrutinio se lleve a cabo con la mayor participación y con la mayor transparencia Gustavo bueno en estos días han salido varias encuestas importantes bueno todo depende como usted lo vea claro el grupo hace de media y también el centro económico del Cibao dan al candidato presidencial del PLD con un 10% un poco más me gustaría saber si esto es la realidad si los números que ustedes manejan son otros porque vemos un candidato que las encuestas las últimas encuestas no aumenta o sea no avanza me gustaría saber tu posición si yo te transmitiría Miguel a unos comentarios que yo vi del expresidente Hipólito Mejía que la encuesta la gana el que la paga está ahí en los medios en Youtube lo pueden buscar y el PLD no está pagando encuestas el PLD la paga correcto la usamos como herramienta de trabajo naturalmente la debilidad del PLD en los medios de comunicación no nos permite difundirla con la voracidad que la hace el gobierno porque para nadie es un secreto Laura que el nivel de gastos públicos del partido oficial ronda los 9 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con publicidad y eso es mucho pero en este momento pero más que más que voracidad y más que sobreexposición de encuestas oficialistas lo que se nota es una ausencia total de publicación de encuestas de parte del PLD entonces no es un tema de difusión no pero yo te pudiera decir en el caso particular mío yo pagué una encuesta personal la pagué correctamente para ver exactamente cómo andaba no solamente la aceptación mía en todos los barrios y yo me di cuenta yo no la publiqué y yo estoy bien de manera personal pero me di cuenta que hay varios territorios donde no sabían que yo era candidato no sabían que yo era candidato yo después de 18 años en el gobierno perdón en el congreso 8 años como vocero y me di cuenta que varios de mi circuncrición no sabían que yo era candidato es más Laura te digo lo siguiente todavía hay tu vas a casa y piensan que Balaguer no se ha muerto que Trujillo está vivo todavía lo hay o sea tú dices ¿cómo? y yo vi ayer está difícil hacer campaña así sí pero yo vi ayer Laura una publicación que se hizo en las redes sociales de jóvenes que fueron invitados a participar en la marcha caravana del PRM que se les hizo una simple pregunta ¿quién es el candidato a senado de tu partido oficial? no supieron decirle pero está en los medios está en las redes sociales pero Gustavo no supieron decirle mi pregunta y estaba en una marcha Gustavo Gustavo usted sabe que eso esas cosas se manejan pero usted dice lo siguiente que las encuestas dice Polito la paga quien la hace pero en el centro económico del Cibao es una encuesta que siempre se maneja con Luis Abinader y eso sin duda esa le da un 66% a Luis en el caso de RCC Media y la empresa Gallus que le da un 64% a Abinader un 19% a Lionel y un 10% a Abel Martínez esa también la paga el gobierno bueno yo tendría que yo tendría que auditar los los espos de de radio y televisión que tiene para ver que tanto hay pero déjame decirte lo siguiente con relación a la encuesta el partido de la liberación dominicana sigue siendo la estructura política mejor organizada del país sigue siendo independientemente de todo el partido de la liberación dominicana tiene a su haber una playa de dirigentes que somos candidatos que le aportamos un valor adicional a lo que es a una estructura partidaria sobre esa base yo le diría como diría un ex procurador no os desesperéis estamos decía Laura 18 días y la mejor encuesta es la que exactamente se consulta con el pueblo lo que pasa es que la encuesta de febrero no salió bien bueno si se mide Laura por la cantidad de alcaldes directores que sacamos yo te diría bueno vamos tú pudieras tener razón y evaluamos exactamente por qué perdimos algunos territorios pero cuando vemos exactamente que el PLD sacó 850 mil 850 mil dominicanos más o menos uno más o menos fueron a votar por el PLD tú dices la estructura está ahí en un proceso electoral con mucho cuestionamiento donde donde todavía el día de las elecciones los delegados no hicieron el trabajo que debían haber hecho entonces no es que yo me conforme con los casi millón de gente que fueron a votar porque solamente fueron a votar al total el 52% cuando vaya a votar el 70% que es la media de la participación electoral de mayo el 70% 68% yo diría esos 850 mil electores se convertirán en cuánto en un millón y medio bueno un millón y medio de 5.6 millones que van a votar que porciento es o sea es sencillo 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 no hay que ser muy científico fuimos a votar 850 mil dominicanos por la candidatura del PLD a las alcaldías bien con un 52% de participación con un 70% de participación en cuánto eso se transforma más menos un sin más yo diría que más porque van a ir a votar más entonces si van a votar si el PLD recibe un millón 500 por ejemplo para decirte cuánto es un millón 500 con relación a 5.6 para que los encuestadores me lo digan Gustavo pero yo me encuentro extraño que ustedes cuestionando las encuestas que han salido incluso las encuestas dan a Lionel Fernández por encima del candidato del PLD ustedes que dicen que hacen mediciones internas para insumos de trabajo no presentan sus encuestas diciendo que la realidad es contraria a lo que ha salido o sea por qué no lo hacen bueno puede ser básicamente o sea por qué no se defienden no mira la mejor defensa es que el partido de la liberación dominicana el 18 de febrero naturalmente conservó la posición que tiene del mayor partido de oposición eso no está sujeto a que la encuesta dijo y que la encuesta no dijo entonces nosotros estamos totalmente comprometidos ahora mismo con corregir errores debilidades que cometimos el 18 de febrero pues naturalmente también somos de una manera u otra culpable de cosas que dejamos de hacer si nosotros corregimos todo esto y ahora nosotros tenemos 190 candidatos a diputados que cada uno independientemente de la candidatura presidencial y senatorial vamos a defender nuestro espacio por ejemplo que independientemente el partido tiene su estructura de trabajo yo también la tengo Miguel o sea en cada recinto electoral yo de manera particular tengo una persona que va a velar por por los intereses del partido pero los míos también entonces hay mucho más ojos mucho más comprometidos con la transparencia del proceso del 19 de mayo por lo tanto yo siento yo siento naturalmente que la votación del PLD de la posición de recate de RD serán suficientes como para que los dominicanos estemos preparados a lo que la constitución dice que si nadie saca el 50 más 1 debemos prepararnos para una segunda vuelta bueno muchísimas gracias Gustavo gracias a ustedes despedimos a Gustavo Sánchez miembro del comité político del PLD candidato a diputado por la circunscripción número 3 del distrito nacional llegamos al final de la entrega señores nos vemos mañana gracias